¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada siempre con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo de la profecía de Daniel, estamos en el capítulo 2, del 31 al 45. Dios suscitará un reino, nos dice hoy la palabra del Señor. En aquellos días dijo Daniel a Nuconosor, tú, rey, viste una visión, una estatua majestuosa. En tu visión una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Del golpe se hicieron pedazos de hierro y el barro y el bronce, la plata y el oro, triturados como la paja cuando se limpia el trigo en verano, que el viento la arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Ese era el sueño. Ahora explicaremos al rey el contenido. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha concedido el reino y el poder, el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres dondequiera que vivan, sobre las fieras salvajes y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá un reino de plata menos poderoso. Después un tercer reino de bronce que dominará todo el mundo. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro, como el hierro destroza y aplasta todo. Así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido. Conservará algo del vigor del hierro porque viste hierro mezclado con arcilla. Esta visión es tan interesante, queridos hermanos. Ñamoñepo Urúa lleva con el oro, la plata, el bronce, el hierro apellado, el yaye degrada, yao. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, queridos amigos? Esta es una lectura maravillosa que le está haciendo Daniel, este joven, al rey Nabucodonosor. Y le está explicando, tú eres el oro y puede ser que nosotros comencemos con esos valores, con esos principios, con esas cosas positivas. Pero lastimosamente cuando van entrando los antivalores nos vamos degradando. ¿Será que nuestro reino también es un reino que se va degradando? Nuestra familia es una familia que se va degradando. De lo que vale. No sé desde dónde comenzar. Cada uno tiene que comenzar a pensar, sus abuelos o sus bisabuelos, cómo comenzamos, entre comillas, digamos, esa edad de oro de nuestra familia. ¿Será que nosotros mantenemos ese oro, pero por el valor, por los principios y los valores que nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿O será que nosotros también, así como esta visión del profeta Daniel, también nos vamos degradando? El Paraguay vale oro, vale plata, vale bronce, hierro o simplemente ya somos un montón de escombros o un montón de barro. Tenemos que mirar, queridos hermanos, y tenemos que comenzar a trabajar sobre los valores y los principios que el Señor nos ha regalado. En realidad todos valemos oro ante el Señor, pero para eso también cada uno de nosotros tiene que mantener los valores, los principios que hacen que una nación valga verdaderamente por sus hijos. Pidamos esta gracia especialmente hoy al Señor, que la gracia del Señor nos ayude a vivir, que la gracia del Señor nos ayude sobre todo a vivir de acuerdo a estos principios y a estos valores que Él nos propone. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.